de feria en el salitre guerrero le ponemos cumbia no va a ser porque llego ven vamos oye maestro y para que pasa violencia para chicas guapas te den con grandes saluditos que le pasa a Lopita no se que le pasa a Lopita no se que le pasa a esa niña no se que es lo que quiere bailar por mi no baila su papa que dice su papa que no que dice su mama que si que baila Lopita si si que baila Lopita si si bumbum 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 si 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ok! 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 ¡Vamos a continuar con las cumbias! Ya que por ahí, las chicas bonitas están bailando, quieren seguir bailando y vamos a complacer y con los corridos las gracias a las amistaduras con la energía que se pueden solicitar por ahí y puede regresar Pero por orgullo yo no quiero nada Y otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que irme a buscar Si me dejen en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar ¿De qué me has surgido mi orgullo maldito? ¿De qué me has surgido mi orgullo maldito? ¿De qué me has surgido mi orgullo maldito? Tengo que irme a buscar Si me dejen en su puerta tocando Y voy por ella y le voy a rogar ¿De qué me has surgido mi orgullo maldito? 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 Y los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleta Antes que caiga la niebla Porque yo cambio de pie El último de diciembre Y las nubes va a llorar por el aire El viento seca las palmas No se dice a mí la nostalgia Tener de vida a esperar Estar Es todo lo que me queda De lo hermoso y de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar es querida Quiero llorar por su amor Y la pena que me hace calar Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear No se dice a mí la pena que me hace calar No se dice a mí la pena que me hace calar